En las últimas semanas, la reina Leticia ha dejado de ser el símbolo de la elegancia y la nobleza para convertirse en el epicentro de un misterio que amenaza con desmantelar los cimientos de la monarquía española. Dos personajes, Jaime del Burgo y Jaime Peñafiel, han desatado un huracán de escándalos que han sumido a la realeza en la vorágine de sus propios secretos. Desde acusaciones de infidelidad hasta revelaciones sorprendentes sobre el pasado oculto de la reina, la trama se desenvuelve como un thriller palaciego que despierta la curiosidad y el asombro. Jaime del Burgo, el empresario navarro, se erige como el catalizador de esta historia, destapando una relación clandestina que se extiende desde el inicio del siglo hasta el 2014, dejando al descubierto a una Leticia sumida en las sombras de la presunta ambición y la trampa. Las cuatro etapas de su relación con del Burgo revelan una historia de amor y traición que desafía las convenciones reales. Desde el inicio de su presunto romance hasta la confesión de Leticia sobre su falta de amor hacia Felipe, cada capítulo agrega un matiz más oscuro a este cuadro de deslealtad y desesperación. Mudanzas propuestas a Nueva York, solicitudes de esperma para presuntamente tener un hijo por vientre de alquiler y el uso de los cálculos de su difunta hermana Erika para concebir supuestamente a Leonor y Sofía, pintan un retrato que de ser cierto dibujaría a una reina atrapada en sus propios engaños. Por otro lado, Jaime Peñafiel destapa los secretos antes de la llegada de Felipe a la vida de Leticia. Un matrimonio efímero con Alonso Guerrero, aventuras en Estados Unidos y México que incluirían romances con un director de periódico mexicano y el líder de Maná, Fer Olvera, revelarían una vida tumultuosa y apasionada que la reina mantenía oculta. La trama se complica y la reina, que alguna vez se presentó como moderna e inteligente, ahora se encuentra en el epicentro de los rumores y las críticas que cuestionan su sinceridad y lealtad. Estas revelaciones han puesto en jaque la estabilidad de la monarquía española ya tambaleante por escándalos previos. El rey Felipe VI se encuentra en una encrucijada enfrentando decisiones cruciales sobre el futuro de su matrimonio y la continuidad de la institución que representa. Las especulaciones sobre un posible divorcio o incluso una supuesta abdicación flotan en el aire, planteando la posibilidad de cambios históricos en la corona española. Mientras la opinión pública se mantiene en vilo, la reina Leticia intenta preservar su imagen oficial, pero la frialdad en su relación con Felipe y las dudas sobre su papel como madre y consorte la han convertido en blanco de críticas y rumores. En este escándalo real, las sombras de los dolorosos engaños de Leticia han estremecido en los cimientos de la monarquía, desvelando un enigma que sigue desafiando las expectativas y desentrañando los secretos más oscuros de la realeza española. El misterio de los encuentros secretos de la reina Los pasillos del poder real se estremecen con las revelaciones que han sacudido la corona española, transformando la monotonía de la vida en palacio en un intrigante relato de pasiones ocultas. Desde que Jaime del Burgo abriera la veda de los secretos a principios de diciembre, la corte real se ha visto sumida en un torbellino de escándalos propiciado por la pluma afilada del periodista especializado en la casa real, Jaime Peñafiel. En este drama que se desarrolla entre las sombras del poder, las presuntas infidelidades de la reina Leticia al rey Felipe VI emergen como el epicentro de un misterio que podría cambiar el curso de la historia real. La trama se complica con los detalles suculentos y escabrosos que Peñafiel ha añadido a la narrativa de Del Burgo, confirmando y expandiendo los matices de un romance clandestino que parece sacado de las páginas más enigmáticas de la literatura. Según las revelaciones de Del Burgo, las relaciones entre él y la reina se dividen presuntamente en cuatro etapas que pintan una historia de amor y desencuentros que va más allá de lo que las crónicas reales podrían haber imaginado. La primera etapa, una relación amorosa que floreció entre el 2002 y el 2004, parece ser el germen de una trama que evoluciona hacia una complejidad insospechada. Le sigue una fase de amistad y confidencias que abarca desde el 2004 hasta el 2010, sumergiéndonos en la aparente dualidad de una relación que se disfrazaba de camaradería mientras los corazones latían en sintonía secreta. Pero es la tercera etapa, la relación amorosa duradera entre 2010 y 2011, la que irrumpe en escena con una intensidad imprevista y tumultuosa. Esta tercera fase se despliega justo después de los planes de renuncia de Leticia como princesa de Asturias, que coincidirían con el divorcio de Felipe y su establecimiento como pareja en Nueva York. Un lugar que, según Delburgo, era parte de un plan meticuloso que, sin embargo, se desmorona abruptamente después de sólo dos años de convivencia. Las sombras de este romance secreto se expanden por lugares tan diversos como Zarzuela, Nueva York, Barcelona y Londres, donde Jaime Delburgo desempeñaba su labor periodística. La reina Leticia, caracterizada por su discreción, se aventuraba, supuestamente, en encuentros clandestinos arriesgados que, según las revelaciones, se llevaron a cabo en la penumbra de la clandestinidad. La astucia de la consorte para pasar desapercibida lleva el misterio a nuevas alturas. Disfrazada con pelucas rubias y resguardada tras gafas de sol, Leticia se sumergía en el anónimo, eclipsando su identidad regia, para evitar miradas indiscretas y cámaras escondidas. Una táctica arriesgada que añade capas de intriga y conspiraciones a este relato real, que parece salido de las páginas de un thriller literario. En este juego de sombras, donde la reina se convierte en una figura de la noche, el misterio se alimenta de dualidad de una monarquía que, a pesar de sus aires de solemnidad, no puede evitar las pasiones prohibidas que laten en sus propios corredores. El futuro de la corona española pende en la balanza del ojo público, mientras la reina Leticia, enigmática y atrapada en la red de sus propios secretos, se convierte en el epicentro de un misterio que desafía las expectativas y estremece los pilares del poder real. Sombras y secretos La fachada de la corona española, tan meticulosamente construida por la reina Leticia, ha comenzado a resquebrajarse, revelando los oscuros secretos que han permanecido ocultos tras el brillo de su imagen pública. En las últimas semanas, la figura que se erigía como la salvadora de la Casa Real, la defensora de la ética y la transparencia, se encuentra ahora en el epicentro de un escándalo que amenaza con desentrañar los cimientos de la monarquía. Jaime del Burgo, excuñado y ex-exposo de Telma Ortiz, ha desenterrado el pasado de Leticia, señalando, aún sin pruebas, encuentros íntimos que se extienden tanto antes como después de su compromiso con Felipe VI. Un relato que, de ser cierto, desdibujaría la imagen ejemplar que la reina había proyectado, revelando una complejidad de la que hasta ahora había sido ajena. La explosión de revelaciones alcanza su punto álgido con el libro Leticia y yo, escrito por el implacable cronista de la Casa Real, Jaime Peñafiel. En una serie de entrevistas, particularmente en el canal de YouTube La Reunión Secreta, Peñafiel ha vertido más combustible al fuego, dejando a la consorte expuesta a una tormenta mediática sin precedentes. En este relato de sombras, Peñafiel añade nuevos elementos al misterio que rodea a la reina. Afirma que la reina enfrentó dificultades para concebir, sometiéndose a varios abortos, tanto en España como en México, una verdad que Zarzuela prefirió mantener en las sombras, de acuerdo a Peñafiel. La revelación más impactante, sin embargo, es que Leticia habría recurrido a los óvulos de su difunta hermana, Erika Ortiz, para finalmente convertirse en madre de Leonor y Sofía. El escritor arroja luz sobre los viajes secretos de Leticia a Valencia, que Zarzuela ha ocultado durante más de 18 años. La reina, en su lucha silenciosa contra la infertilidad, se habría sometido a tratamientos de fertilidad en la ciudad, un detalle que contradice la imagen de perfección que ha cultivado. Peñafiel desvela estas verdades incómodas, aún sin sustento, poniendo de manifiesto las grietas en la narrativa oficial y exponiendo la fragilidad de una reina que ahora se enfrenta a la tormenta de la verdad. Sorprendentemente, el silencio de la casa real ha sido la respuesta a estas presuntas revelaciones, un silencio que, más allá de la estrategia mediática, sugiere que los asuntos discutidos han afectado las entrañas de Zarzuela. En la ausencia de una defensa pública, la sombra de la complicidad se cierne sobre la corona, mientras los espectadores, ávidos de respuestas, llenan el vacío con sus propias interpretaciones. La reina Leticia, quien una vez se presentó como la defensora de la transparencia, se encuentra ahora en una encrucijada. Su imagen, cuidadosamente construida, se desmorona frente a los ojos del público, dejando al descubierto una realidad más compleja y humana. Mientras la monarquía española se enfrenta a un torbellino de incertidumbre, el futuro de Leticia y la estabilidad de la corona penden en la balanza del ojo público, transformando este capítulo en un drama real, que captura la atención de tirios y troyanos.